El toro, Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, la modelo influencer mendocina, se casan, señoras y señores. Los aplausos para esta hermosa pareja que va a estar esperando un segundo bebito. Lo anunciaron hace apenas algunas semanas y, consecuentemente, en esta semana de los enamorados, llegó esta gran propuesta, te digo, el toro se ilusió. El último romántico, te digo, mirá toda la sorpresa que le preparó. Ah, sí, se lo preparó él, pensé que era como un videoclip. No, 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 es la sorpresa que él le preparó a su novia, ahora prometida, Agustina Gandolfo, con quien esperan su segundo bebé, para proponerle matrimonio en todos los detalles. Mirá, un camino de rosas, decoración, vista desde un piso, vaya a saber cuán alto, a la ciudad de Milán, donde viven ellos, violinista, interpretando esta hermosa canción de Ed Sheeran allí en vivo. Rosas por doquier, mirá lo que es eso. Qué gastadero. Chalen cara las rosas. Claro. Bueno, a veces. Pero él puede. Claro. Él puede invertir. Puede, papito, claro. Qué difícil de superar, ¿eh? Esta propuesta. Sí, mirá, se lució. Se lució. Se la va a la novia. Lo dio todo. Es una vez en la vida, dijo. Ella es mi gran amor, la tengo que sorprender. Agustina, la mamá de sus dos hijos. De Nina, que es una bebé bellísima. Mirá. Mirá, ahí está. Obviamente ella dijo que sí, lo festejaron en sus redes sociales. Con el gran cariño de todos los jugadores y sus esposas de la selección que los felicitaron, obviamente. Los saludaron con mucho, mucho afecto. Y bueno, se vienen los preparativos de la fiesta. Qué lindo momento. Me imagino que ya estarán armando la lista de invitados. La dirección del canal, por si quieren dejar su tarjeta. Claro, que no. Manuela Sáez, 2421 de las Heras. Ahí estamos, todos los días estamos nosotros acá. Sí, acá. Llegamos a las 8 de la mañana, nos vamos a las 3 de la tarde. En ese horario nos pueden encontrar para acercarnos la invitación. Nos hacemos un bachecito para ir. Sí, claro. ¿Qué es lo que nos hacemos? ¿Nos abrimos a ir haciendo un lugarcito? Cuando sea, cuando sea viajamos a Milán, acompañarlos a Lautaro y Agustina. Nosotros somos unos excelentes animadores de fiesta. Pero, olvídate. Alegría, carnaval, carioca no va a faltar si estamos ahí. Karaoke, baile. Te animamos la noche, así que bueno. Te sacamos a bailar a la tía, lo que necesites lo hacemos. Agus, Lau, esperamos la tarde. Lau, no, es que yo lo trato ahí de... Hay mucha confianza. Hay mucha confianza con Lautaro. Así que, esperamos, esperamos esa invitación. Qué lindo, bueno. Hermosa propuesta y verlos tan enamorados, siendo tan jóvenes. No apostar a la familia con la corta edad que tiene Lautaro, si no me equivoco. Son 25 años, Agustina 27. Son muy jovencitos, pero bueno, muchos jugadores, y vos lo decías ayer cuando hablábamos de McAllister, hacen esta vida en pareja de muy jóvenes. Porque, claro, les toca desarraigarse de sus familias, irse a vivir a la otra punta del mundo. Y necesitan de esa compañía, del llegar a casa y tener ese afecto, tener la familia. Entonces, bueno, es muy bonito que puedan concretar ese sueño, ¿no? También de sentirse acompañados mientras viven el sueño deportivo. Es así, Clarita.